que sí, porque con eso se es con si algo a mí me ha enseñado esta bendita profesión es que los sí construyen tu negocio los no te van a construir a ti te van a ir formando a ti y tú imagínate que la gran mayoría al principio nos la pasamos sacándole la vuelta a los no pues como avanzamos no, es que si voy y me dice que no mejor no voy ya no entonces esa es la parte que nosotros tenemos que entender ya me dices este ¿me llegó una cuenta? ok este cuando, ya están llegando ya vienen aquí en la poda entonces ¿me llegó de quién? en Cadereyta y Cadereyta de Querétaro que si hay Cadereyta de Querétaro pero bueno oigan esa es la parte que nosotros necesitamos entender la razón más importante o en lo que tenemos que trabajar más es el como fortalezco mi motivo mi razón para yo hacer este ¿estamos? esa es la parte que se complica que resulta que la gran mayoría nos desmotivamos la gran mayoría nos desmotivamos la gran mayoría estamos este distraídos con esos nos cuando verdaderamente lo que tenemos que concentrarnos es en esos sis ¿vale? bueno ¿estamos listos ya? esta mesita te estorbo aquí para mover este no si quieres puedes ponerla más para atrás o aquí o acá de un ladito ¿verdad? bueno pues a ver las que nos esperamos conmigo gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes. Punto estar aquí otra vez. Sí me imaginé que iba a estar de regreso, pero no tan rápido. Gracias infinita Saneobita por pensar en mí. Pues estoy muy emocionada y estoy muy contenta por estar aquí con ustedes en su capacitación. Y pues bueno, vamos a iniciar con la presentación. ¿No ha habido Pablo? Sí, ¿la tienes por ahí, María? Sí. Ah, ok. Pues si quiere colocarse allá arriba del... Entonces, pues bueno, ahora sí que por los horarios de los vuelos venimos, como dice Pablo, aterrizando y un poquito rápido. Pero, pues aquí estamos. Gracias por su paciencia, por su tiempo y por su espera. Y pues bueno, no sé quién nos acompaña hoy por primera vez. O todos ya somos distribuidores. Nadie es nuevo, ¿todos ya estamos inscritos en Neovita? Ok, perfecto. ¿Quién tiene relativamente poquito tiempo, menos de un año? Ok, muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar justamente de todo lo que ustedes deben saber y conocer para Neovita más allá de solo una marca, de solo un producto, es un proyecto de vida. Un proyecto de vida en el cual cuando tú lo llevas a cabo y tú lo sabes desarrollar, y lo veníamos platicando, pues ahora sí que en el trayecto, tú vas a empezar a forjar lo que es tu carrera de negocio y pues obviamente aunado a ello, pues tú vas a empezar a ver una retribución económica. Neovita es una empresa muy generosa y muy noble que nos abre la posibilidad en varios ámbitos para que ustedes puedan desarrollar lo que es el negocio. Cuando nosotros te invitamos a Neovita, te invitamos, como su nombre lo dice, a una nueva vida. A que tú te des esa oportunidad de vivir una nueva vida y empezar a caminar con esta nueva vida. Yo, por ejemplo, les comparto que para mí el entrar a Neovita, pues fue una oportunidad y una nueva vida porque yo jamás me imaginé, ¿verdad?, que iba a estar desarrollando redes, vendiendo producto, porque yo en ese momento mi primordial necesidad era la salud. Y yo creo que la gran mayoría de nosotros entramos por salud, ¿no? ¿A quién le ha pasado esto? Que vio a Neovita una oportunidad de salud. ¿A alguien le pasó? Yo creo que a todos. Yo les digo que mis mejores distribuidores son aquellos que empezaron a tomar el producto, vieron resultados y de ahí empezaron justamente a hacer la recomendación porque tu testimonio vale más que todo lo que tú me llevas, ¿vale? Entonces, pues bueno, nosotros te invitamos a esta nueva vida. Y en esta nueva vida, nosotros lo que te ofrecemos es primero que te da a iniciar con una baja inversión. ¿Cuánto es lo que Neovita te dice que necesitas para iniciar tu negocio? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Miriam, ¿cuánto necesito para entrar a Neovita? Tenemos una básica de 249. Así es. Y la ejecutiva de 349. Así es, entonces, imagínate que con 249 pesos tú tengas la oportunidad de empezar a desarrollar un negocio. Entonces, es una oportunidad y es una cantidad mínima que cuando tú a ese tecito, porque recordemos que nuestra membresía viene incluido un tecito, que cuando tú a ese tecito le sabes dar vuelta y lo sabes duplicar, increíblemente ese tecito se convierte en muy buenos dividendos, ¿verdad? Alta rentabilidad. Pues bueno, sabemos que ahorita, en la actualidad, la necesidad de salud es enorme. A veces la gente nos dice, oye, es que estos productos se están poniendo muy de moda. Pues bueno, fuera que se estuvieron poniendo de moda, ¿verdad? Porque la moda es un tiempo y pasa. Esto nace de la necesidad tan grande de que el ser humano tiene problemas muy graves de salud, que a continuación los vamos a analizar más a detalle. Las ganancias son inmediatas. Yo me inscribo con mi membresía de 249 pesos. Ese tecito que viene en esa membresía, al público yo lo vendo, y ya en ese momento estás recuperando prácticamente toda tu inversión de tu quinta inscripción. Entonces, es una empresa muy generosa que también nos da la posibilidad, desde con la mínima cantidad de 249 pesos, tú puedas empezar a duplicar. El sistema ya está aprobado. Tenemos por ahí lo que es la agenda del éxito, que no todo el mundo la aplicamos. A veces, ¿verdad? Nos la dan, pero a veces nada más la tenemos ahí guardada. Chequenla. Está muy buena la agenda del éxito, porque justamente la agenda del éxito es irte diciendo paso a paso, incluso día con día, qué es lo que tienes que hacer tú para llegar a un resultado. Nuestros productos son de alta calidad. Ahora sí que, como les preguntaba al inicio, la gran mayoría de nosotros iniciamos en Neovita por un problema de salud. Tu testimonio funcionó y ahora lo estás recomendando. Entonces, la calidad que maneja Neovita, el BioAdapt que tienen nuestros productos, ahora sí que es lo máximo en problemas de salud y ven resultados rápidos. ¿En cuántos días vemos resultados con nuestros productos Neovita? En hora. En la toma. Con el... Con el... Con el inirub en la puerta. Con el inirub es inmediato, con el aswagandha tú te lo tomas en la nochecita, duermes maravillosamente y al otro día hasta dices, como que amanecí de mejor humor, ¿por qué fue? ¿Sí o no? Sí. Dices, ¿y quién se ha tomado aswagandha de aquí? Allá en Querétaro le decimos aswagandha, porque luego se nos complica la pronunciación. Pero es uno de nuestros productos más, más, más en la actualidad, vendidos, solicitados y que más los necesitamos, porque con ese producto Neovita se sacó un 100, ¿sí? Porque nos está abarcando todo, todo, todo lo que el ser humano en la actualidad necesita para tener un equilibrio. Herramientas de última generación, las aplicaciones, hojita tip, la AN, todo lo que nosotros necesitamos para poder conocer y saber acerca de lo que es, qué debe de tomar la persona. A mí, cuando yo inicié, hace 15 años, me tocaba que, bueno, yo incluso compré mis libros de selecciones para investigar ahí de todo, documentarme, pero ahora ya Neovita nos da todo tan fácil que ya es cuestión de que llenes cojita, la pasas a la aplicación, ves tu resultado y sabes qué le vas a dar a la persona. Entonces también en las herramientas estamos ya con toda la innovación para que ustedes ya no se preocupen. ¡Ay, le recomendé bien! ¡Ay, le recomendé mal! Luego tenemos también la otra, la GR1, que también es otra maravillosa herramienta. Entonces por herramientas también no sufrimos. Si la persona está a distancia, también están las presentaciones de Pablo. Virtualmente estamos bastante, bastante conectados para no preocuparnos. La organización con experiencia. Yo creo que es bien importante que todos estos 15 años que Neovita ya tiene con nosotros, pues la experiencia que se ha adquirido y si nosotros hacemos un balance, ha sido extraordinario. Ustedes aquí para muestra baste un botón, tienen a Pablo, que ahora sí que en redes, en producto, en conocimiento es maravilloso, todo lo que él nos puede aportar y que bueno, estamos hablando de alguien, siendo un líder aquí local, pero pues tenemos muchos más que nos aportan y que ahorita con la virtualidad, pues hemos tenido esa oportunidad de convivir, de compaginar y de retroalimentarnos, ahora sí que de todos, independientemente de los lugares donde nos encontremos. Y pues tienen ustedes la certeza de que es una empresa sólida, hablar de 15 años, que ya es una trayectoria con una estabilidad bastante, bastante, y pues bueno, esta es nuestra situación actual. Realmente es preocupante, acabamos de pasar por un momento muy, muy, muy complicado donde yo creo que ni por aquí nos pasó a nadie que lo íbamos a vivir y que aparte se nos fue muy rápido, o sea, hablar de casi dos años, dos años, tres meses que estuvimos viviendo con la situación de COVID y que ustedes saben que a raíz de lo del COVID también se derivaron otro tipo de padecimientos, o sea, a mí me ha tocado platicar con personas que dicen yo estaba bien, me dio COVID y ahora tengo hipertensión, tengo diabetes, se me disparó la glucosa, entonces de tal manera que pues ahorita estas estadísticas realmente son alarmantes porque estamos viendo que quien no es hipertenso tiene problemas de sobrepeso, bueno, hipertensión, diabetes, me refiero a las enfermedades crónico-degenerativas, problemas de sobrepeso, nos dejó también muchas situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, entonces tenemos muchas personas, tenemos una gran misión de vida porque tenemos a muchas personas a las cuales compartirles nuestro proyecto, compartirles este beneficio neovito y pues bueno, 80% de enfermedades crónico-degenerativas, 90% no está contento con su peso y 80% problemas digestivos, entonces, y se fijan, van de la mano porque regularmente quien tiene sobrepeso es por una mala digestión y le repercute en hipertensión, en diabetes, entonces de tal manera que pues tenemos un gran potencial y aparte una gran misión de vida de acercar nuestro producto y hacer conciencia en las personas para que realmente se cuiden y puedan mejorar su calidad de vida. Me dijeron que no me tardara mucho, ¿eh? Si voy rápido, me dije. Y pues bueno, ustedes saben que nosotros también trabajamos sobre lo que son las certezas y esta parte pues es bien importante. Nosotros en Neovita tenemos pues dos partes que podemos ayudar a las personas. A su salud física que es cuando alguien te dice oye, pues yo tengo diabetes, tengo hipertensión o igual nada más necesito unas vitaminas pero también tenemos la parte cuando la persona te dice oye, sí te los quiero comprar pero no tengo comida. Entonces tú aquí tienes dos opciones de ayudar a las personas tanto en la salud física pero también las puedes ayudar en su salud financiera porque ustedes saben que cuando la salud financiera falla en automático la física también empieza a venir en declive. Entonces pues bueno yo en lo personal como les decía lo primero que me motivó cuando yo conozco este tipo de negocio pues fue mi salud. Yo en ese momento no pensaba en nada más más que en estar bien mi problema era de alergia de estar bien de poder salir al sol incluso pues ahora sí que no tuviera daño mi piel ni nada y pues lo logré. Entonces en el momento que lo logro llega por ahí una persona que me habla de que si tengo sueños y pues le digo que sí, que sí. Ahora sí ya tenemos sueños ¿verdad? Ya con la salud bien ahora ya tenemos sueños y pues bueno yo creo que la gran mayoría de nosotros que ya estamos aquí que me comentan que ya tienen ratito de estar en Neovita pues tenemos algún sueño que cumplir. ¿Sí tienen sueños o no tienen sueños? Sí. ¿Y cómo andamos ahí con eso? ¿Ya casi? ¿Ya casi? Sí. Pues bueno justamente si tú tienes sueño que cumplir pues el sueño va a ser eso que te va a estar impulsando que te va a estar este motivando o la palabra que cada uno de nosotros quiera adoptar todos los días a que tú des un plus a lo que siempre das. A lo mejor hasta el día de hoy tú con lo que generas en Neovita a lo mejor este en tu venta pues a lo mejor te alcanza para tu día a día para tu comida o para lo que tú no cuides. Pero realmente también tenemos que ver que nosotros podemos tener una mejor calidad de vida. Tener ese sueño de querer ir por más de tener más todo eso es importante porque les digo va a ser el motor que nos va a estar impulsando diariamente. ¿Sí? Entonces de ahí la importancia de que ustedes identifiquen cuál es su sueño qué es lo que quieren lograr pero también acuérdense que hay que pagar el precio para lograr el sueño ¿verdad? Porque todo pero todo sacrificio tiene su recompensa. Entonces si hay sueños si hay sueños por cumplir pues hay que empezar a trabajar sobre ellos y eso también te lo permite nuestra empresa. O sea ir por lo que tú quieres ir por tus sueños pero lo que sí está muy claro es que si tú sigues haciendo lo mismo ¿qué crees? No lo vas a loco. ¿Sí? Entonces nuestra primera certeza es que si tú sigues haciendo lo mismo pues vas a obtener los mismos resultados. Entonces si yo quiero ir por ese carro si yo quiero ir por ese refri si yo en lugar de irme al FEDS en camión me quiero ir ahora en avión pues bueno hay que empezar a trabajar esos sueños para llegar a ese resultado. ¿Y cómo vamos a poder lograr esto? Pues porque tú estás en una excelente empresa estás en una empresa que como yo les decía estamos este año justamente cumpliendo 15 años nosotros nacimos en el 2007 y ahorita les voy a enseñar porque ahora sí me lo traje cómo nacimos para que ustedes se den una idea todo lo que Neovita ha evolucionado. Es una empresa 100% mexicana contamos con un laboratorio sofisticado y vanguardista y aparte de todo acuérdense que el plus de nuestros productos es el Biadab. El Biadab es una maravilla y nuestros productos lo tienen entonces hay que también por así que hacer hincapié en las personas porque a mí me ha tocado que luego me dicen hay cúrcuma pues hasta en el mercado la venden y bien barata sí pero tú dile las bondades de tu producto que no se maneja solo un ingrediente se maneja una sinergia y que todavía aparte tiene el Biadab que es el que va a hacer esa fusión para que el producto te funcione rápido y vas a ver que con ahora sí que dando esa explicación y tú dándole más información a la persona va a tener más confianza y va a seguir te comprando el producto y pues claro que es terreno fértil para sembrar tus sueños porque Neovita es una empresa como veíamos hace un rato que ya es sólida es confiable y yo les puedo dar mi testimonio y garantizar que incluso en la pandemia no hubo un solo mes que Neovita no nos depositará o que dije ay es que que crees todo está cerrado y pues la venta no fue como siempre ay pues espéranos tantitos para depositarte jamás desde el primer día que a mí Neovita me empezó a depositar hasta el día de hoy a veces hasta nos sorprende verdad Miriam porque antes del día esperado ya llega allí ahora con las aplicaciones y todo llega el tip que ya nos depositaron entonces pues bueno esto es para que ustedes tengan la certeza de que si tú ya estás inscrito en Neovita es una empresa donde tú vas a poder realizar todo todo lo que tú te propongas a mí no se me olvida lo que decía uno de nuestros fundadores dice Neovita es una empresa sin techo ¿para qué? para que ustedes puedan crecer todo lo que ustedes quieran aquí solo va a depender pues ahora sí que ya de cada uno de nosotros de ese plus que le queramos dar pues ahora sí que a nuestro negocio porque acuérdense que aparte algo bien importante es tu negocio ¿sí? entonces al ser tu negocio tenemos una base Neovita nos dice mira así y acá pero tú le puedes dar porque hasta en eso Neovita es bien accesible tú le puedes dar ese plus tú le puedes dar esa forma que tú quieras a tu negocio porque aparte déjenme decirles que también todos los lugares son diferentes ¿verdad? lo que a veces aquí en Monterrey funciona en otro estado no funciona entonces hay también esa flexibilidad de que tú le puedas dar a tu negocio esa creatividad pero para ahora sí que con la finalidad de obtener un resultado y obviamente sin perdernos de vista de la ética profesional que también nos pide el producto funciona ya hablábamos hace un rato de que el producto nos funciona la gran mayoría de nosotros ya lo hemos probado el Inirub por ejemplo a veces en lo que estás platicando con la persona y te dice es que traigo mucho dolor aquí en la nuca y tú le empiezas a hacer la plática le empiezas a poner el Inirub le empiezas a sobar y cuando acuerdas te dice creo que si es bueno ya se me quitó entonces pues bueno tenemos varios productos abre puertas y aparte de los más económicos porque tenemos como un maravilloso abre puertas el Inirub el Ashwagandha el Neolax cuáles otros son aquí sus abre puertas porque a lo mejor también cambian ¿verdad? del lugar al lugar la hidrosofía toda la línea de hidrosofía que incluso yo les recomiendo que siempre traigan en su bolsa abiertos y cerrados porque siempre te vas a encontrar a alguien a quien tú le puedas ofrecer y pues puedas hacer con ellos con estos productos pues también parte de tus impactos de todos los días para lograr generar el resultado tenemos tecnología de punta y de última generación nuestros productos si ustedes se fijan siempre 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 tienen una excelente presentación más ahorita ¿verdad? que les acaban de cambiar la imagen están padrísimos y siempre se cuida la parte de la calidad incluso ahorita por ejemplo ya las las nuevas presentaciones pues traen también ahí su logotipo de que es un producto exclusivo de Neovita y pues esto es con la certeza de que ustedes tengan la seguridad de que el producto que están recomendando pues está ahora sí que certificado y está registrado para que ustedes no tengan ningún problema tenemos más de 65 productos específicos como yo les comentaba a lo mejor si ahorita nos ponemos a preguntar o a platicar ustedes aquí tienen así como que ciertos productos que mueven más y a lo mejor nosotros en Querétaro tenemos otros y si le preguntamos a lo mejor Aguascalientes tiene otros creo que el que tenemos todos en común es el Inirro pero tenemos una gama tan amplia de 65 productos que esto nos da la apertura a que tú puedas llegar desde el niño pequeño de la familia hasta la persona de la tercera edad entonces al tener todos estos productos pues vas a tener que ofrecerle a tus clientes o sea no te vas a cerrar a decir no pues solo tengo cuatro jugos y pues creo que no van con esta familia no o sea tienes ese potencial de una gran cantidad de productos para que tú realmente recomiendes el que la persona necesita y la persona pueda ver un resultado porque yo les digo el jugo mágico que te cura todo que ese no existe ¿verdad? porque a veces nos tocan a la puerta y nos dicen es que este es mágico este te cura todo y tristemente no te curó ni lo que esperabas ni lo que te prometieron entonces tú sabes que con Eovita al tener productos específicos para padecimientos específicos realmente vamos a darle a la persona lo que está necesitado ¿sí? y aquí les digo siempre yo creo que todos tenemos productos muy básicos como de uso general pero también tenemos productos muy específicos por ejemplo yo soy fan del Davita porque se vende muchísimo y la maravilla de cómo las personas lo empiezan a tomar y empiezan a regular su glucosa de una manera maravillosa entonces a veces nada más es empezarle a perder un poquito el miedo a la recomendación y también meternos a leer y a informarnos bien sobre cada fórmula para que tú la puedas a la recomendación y pues son productos líderes en el mercado como hablábamos hace un ratito ahorita la necesidad de salud es tan grande entre pues ahora sí que lo que acabamos de vivir las secuelas que nos ha dejado pues ahora sí que el mercado se ha extendido mucho en cuanto a lo que nosotros podemos hacer por las personas y en cuanto a lo que nosotros les podamos recomendar a las personas entonces si tú realmente te das a la tarea de analizar cada producto de saber sus funciones para qué te ayudan y todo pues vas a hacer también una excelente recomendación y tus clientes te van a seguir buscando o incluso te van a recomendar por las personas y pues nuestros conceptos son innovadores recuerden que nuestra esencia la esencia de Neovita pues fue justamente retomar lo que son pues el conocimiento de nuestros antepasados en cuanto a la herbolaria pero pues bueno ya con la facilidad de que nosotros ya nada más nos tomamos la capsulita que al vasito de agua ya nada más le ponemos el apache porque ya todo lo demás de estudiar la plantita y regarla y todo eso ya ya se hizo previamente y nosotros ya podemos tener la facilidad de incluso la practicidad de ya nada más tomarnos el producto a diferencia de pues cuando tienes que regar la plantita deshidratarla envolerla y todo el proceso que convierta entonces nuestros productos son innovadores y muy fáciles de tomar entonces pues ahora sí que tenemos una gran bendición al tenerlos con nosotros y pues bueno el viadab a veces es un poquito a lo mejor complejo o difícil de explicar pero el viadab son adaptógenos que van a hacer que el producto se fusione a las necesidades de tu cuerpo y tenemos tres tipos diferentes que ustedes van a ver que en todas las bueno casi todos los productos que manejamos ahí viene el nombre del viadab que tiene cada uno de ellos la hidrosofía tiene de un tipo las cápsulas tiene de otro pero la finalidad de ponerle los adaptógenos a nuestras formulaciones es para que el producto funcione de una manera más integral de una manera más rápida y tú puedas ver un mayor beneficio ahí este Pablo ya nos apoyó mucho con un videíto donde de una manera muy específica nos hablan paso a paso cómo es la función de los adaptógenos para nosotros pues poderla entender un poquito mejor porque si a veces a mí me tocaba que me preguntaban oye pero cómo es eso de los adaptógenos entonces pues el adaptógeno es así como un escáner que entra a tu cuerpo para ver cómo andas y proporcionarte ese equilibrio que necesitas y pues bueno de manera general los adaptógenos como les decía les ayudan al equilibrio a resistir el estrés ahorita todos vivimos en un estrés muy muy drástico de que el tráfico me decían que aquí hay bloqueos entonces ahora sí que en cada ciudad tenemos diferentes detalles pero todo nos genera estrés las defensas también es bien importante que los adaptógenos nos ayuden a nuestro sistema inmunológico porque también pues quien no duerme bien quien está estresado quien toma mucho medicamento pues todo ello no nos ayuda a tener un sistema inmunológico estable nos ayuda también a reducir la inflamación ustedes saben que ahorita en la actualidad los alimentos tienen químicos conservadores colorantes y ahí nos podemos ir y todo esto pues nos afecta en la cuestión también digestiva ayuda a equilibrar las hormonas anteriormente pues sabíamos que los alimentos eran más naturales ahorita todo es tan sintético que también en la parte hormonal nos está afectando y no se diga en la fatiga en que se nos olvidan las cosas en que andamos así ¿verdad? y también los adaptógenos nos van a ayudar de esa manera y pues bueno finalmente van a actuar como les decía en base a las necesidades que tenga tu cuerpo a lo mejor alguien tiene gastritis por un motivo a lo mejor porque no sé se mal pasa y alguien porque toma mucho medicamento y pues bueno en cada uno de ellos el producto va a ser la función que tu cuerpo requiere y pues bueno vamos a entrar a una parte bonita de esta presentación y les pregunto a ustedes ¿el negocio funciona? ¿ustedes qué opinan? claro sí ¿y quién de aquí ya recibe cheque? nada sin miedo sí muy bien pues bueno el producto como decíamos funciona y de la mano con que el producto funcione pues tú vas a poder desarrollar tu negocio el primer beneficio que tenemos nosotros cuando somos parte de Neovita cuando compramos nuestra carpeta nuestro kit como sea va a ser el 40% de descuento en el producto en un Lini Rube en promedio nos andamos ganando como 75, 80 pesos ¿no? 96 gracias 96 pesos imagínense nos ganamos nosotros 96 cada que logramos colocar un Lini Rube ¿sí? entonces si tú dices yo para mi día a día necesito 500 pesos ¿cuántos Lini Rube necesitas vender? prácticamente 5 ¿quién ha vendido 5 Lini Rube en un día? ¿en cuánto tiempo? bueno en una ocasión me compraron 8 en un ratito pero así cuando nos hemos salido a campo normalmente el promedio es de que vendes 1, 2 por hora más el promedio es como de 1 por hora o sea podríamos hablar de que en unas 5 horas estoy en un sitio de 500 pesos o hasta menos tiempo ok entonces imagínense hay personas que trabajan jornadas de 8 horas y les pagan menos de 200 pesos entonces realmente nosotros como mamás como amas de casa podemos perfectamente bien ahora sí que hacer nuestra misión nuestra labor y desarrollar el negocio y llevar dinero todos los días ¿sí? entonces este 40% pues es justamente un gran beneficio que nos ahora sí que ayuda a fortalecer esa economía familiar y sin que tú descuides a lo mejor tus labores de de mamá de estar en tu casa de ama de casa ¿no? ganas desde que vendemos el primer producto lo decíamos adquieres el kit y desde el producto que trae la carpeta tú vas a tener tu ganas o sea tú vas a recuperar y te vas a quedar este ya con esa ganancia y que incluso si tú dices ay no porque ya luego se nos hace bici voy a ir por otro tecito voy a ir por otro linirub y se empieza y se sigue duplicando duplicando y duplicando promociones cada mes las promociones que Neovita te pone son maravillosas la que está ahorita un proste en 99 pesos ¿sí? ¿cuánto le ganas tú si lo vendes precio público? ¿cuánto le ganas a ver acá el caballero que es bien bueno para las matemáticas no te crees déjame lo checo porque ese no lo que se puede ser cuándote ¿cuándo? ¿cuánto se ha preso público las PCT? ¿quién tiene el dato? ¿cuándo? mi esco ¿cuándo? 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 no, acá hablas de la calculadora Miriam no, es para que despierten 4.82 4.82 4.82 imagínense si las compraste de 99 ¿cuánto te ganaste? 3.830 3.83 pesos entonces imagínense y eso es hablando de las cápsulas que es nuestra primera promoción por 100 puntos si nos vamos al maravilloso jugo que yo los quiero tanto me encantan los jugos este 804 tú lo compras en 249 pesos ¿cuánto nos quedó? entonces imagínense las promociones que Neovita nos pone son un gran beneficio que nos van a estar ayudando como tú lo decidas o a maximizar tus ganancias o bien como el mes pasado que nos pusieron el de el SPM el de las mujeres pues bueno si le quieres aportar a tu salud o bien lo vendes y tienes un excelente ganancio entonces es bien importante que también ustedes estén bien pendientes de las promociones porque luego a veces este se nos pasan los días y no las pedimos entonces siempre chequen sus promociones porque son una excelente ayuda para que nuestras ganancias todavía se potencializan y los descuentos especiales todos todos los distribuidores que entramos a Neovita si compramos de un producto a 499 puntos tenemos el descuento del 40 pero ya si tú haces compras mayores a 500 puntos tú vas a tener derecho a un 50% y sin límite si tú dices yo quiero comprar tantísimos puntos se te hace válido y ya cuando tú conviertes esto en un proyecto de vida y en una carrera de liderazgo tú tienes derecho a un 70% de descuento en lo que son los productos y también es maravilloso ¿verdad? cuando nos toca nuestro 70 porque realmente también pues es una manera donde tú puedes con ese 70% pues motivar a tus distribuidores dar degustación y pues también ahora sí que obtener una mayor ganancia entonces también cuando tú ya tienes gente gente que empieza a desarrollar el negocio gente que empieza a hacer su red su grupo pues bueno también por ello Neovita cada mes te va a estar dando un cheque con el porcentaje de lo que estas personas que tú invitaste a tu grupo generaron ¿vale? ¿hasta aquí tienen alguna cosa? ¿no? Tenemos también los bonos de orientación cuando ya empiezas a calificar gente bonos por consolidar el rango tenemos también el club premium que por ahí te da la oportunidad desde una playera el maletín el reloj las vacaciones el enganche del coche entonces pues es una maravilla también el club premium el club premium VIP que también ya es para las personas que tienen niveles de liderazgo y el programa del auto VIP entonces de tal manera que tenemos una gran ahora sí que gama de incentivos descuentos premios y todo que Neovita tiene en nuestras manos cuando nosotros ahora sí que le damos el sí y queremos realmente desarrollar una carrera con Neovita ¿eh? ¿alguna duda que tengan? y pues bueno antes de pasar a la certeza del report 5 yo creo que es bien importante que cuando a nosotros nos dicen bueno pues el negocio funciona y todo pues yo sé que a lo mejor ustedes también quieren ver evidencias ¿verdad? entonces pues bueno para cerrar la parte de si el negocio funciona pues yo les puedo compartir que tengo en la empresa desde que inició orgullosamente y que en aquel momento ¿qué carpeta viene? en las presentaciones de Monterrey ¿qué? 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 Y así Y así nacimos. Para mí esta imagen es valiosa, importante, la encontré y dije yo se las llevo porque justamente fue como nosotros nacimos, miren aquí no me dejará mentir, 2007, febrero del 07. Y así, nosotros nacimos así, incluso ustedes van a ver que las formulaciones algunas tienen el nombre parecido pero no igual. Pero yo lo que quiero rescatar de esta imagen es que cuando nosotros nacimos, y me traje esto porque una ocasión que hice un enlace virtual con Pablo, después me preguntaban qué trataba de decir con lo que yo les platicaba. Cuando nosotros hablamos de los blister, así nació Neobis. Nosotros teníamos estas presentaciones pequeñitas, ¿sí? Que nosotros, este, era con lo que abríamos puertas. Con estas, este es el del estrés. Con estos abríamos puertas, ¿sí? Teníamos estas formulaciones, estrés, anticam y todo, y con estas formulaciones era con lo que tú llegabas a las personas y les decía, y le decía, ¿sabes qué, mira, traen un producto bien bueno? ¿Y qué crees que te decía? No lo conozco. ¿Cuántos años tiene la empresa? Híjole, es nueva, va empezando. No, 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 no va a estar daño. ¿Sí? Entonces, ¿qué le decía? Así como a mí me dijo Pablo, mira, te dejo este para tus alergias, pruébalo y ya me das el sí o me das el no. Y Pablo me convenció con esa cajita. Es que me dejó tres, no está por ahí para preguntarles si me dejó tres o cuántas me dejó, pero con tres cajitas yo vi el resultado. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Oye, ¿y tienes la caja grande? Porque pues yo quiero más. Entonces, así nacimos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque muchas veces caemos en el no se puede, a mí todos me dicen que no. Y realmente, como les digo, este negocio es de estrategia. Cuando tú te lo propones, cuando tienes las ganas, el interés y quieres realmente ir por esos sueños de los que hablábamos, tú vas a buscar la estrategia para poder desarrollar tu negocio. Yo en un inicio era fan de estas, pero ¿qué creen cuando nos las quitaron? Porque nada más eran abre puertas. Pues ahora sí, ¿verdad? Hay que aprender ahora ya a este. Pues ahora sí que a trabajar ya con las presentaciones grandes, pero pues bueno, es parte también de las habilidades que tienes que ir desarrollando para que pues el cliente te siga aportando tu producto. Pero imagínense, con estas, este, logramos convencer a las personas de que el producto era bueno y de que el producto funciona. Entonces, me la quise traer porque les digo, había como que esa duda de cómo era eso. Entonces, esta imagen para mí, ahora que tenemos la guía rápida, ¿por qué este era nuestra guía rápida? Ahora que tenemos la guía rápida de, creo que son treinta y dos, la guía rápida tan grande y todo, y yo veo esta, digo, ¿qué potencial en la actualidad tiene Neovita? Y cómo hemos crecido. Entonces, realmente, realmente ocupen todas las herramientas, recomienden todos los productos, porque les digo, este fue el inicio de Neovita, y pues para que vean ustedes todo lo que la empresa ha crecido. Y pues bueno, ya ahora sí que hablando de logros, este, yo desde que entré a la compañía, pues bueno, una bendición en mi vida, porque, pues, eh, igual, este, tengo, tengo hijos, y yo sí tengo niños, pero ya unos no son tan niños, ¿verdad? Cuando yo entré a Neovita, pues mis hijos estaban pequeños, este, y era esa parte de que, pues, cómo dejarlos solos, este, todo lo que a nosotros, este, como mamás de repente nos pasa por, este, por la mente. Y pues bueno, en Neovita vi una gran oportunidad para poder estar con ellos, poder, este, pues, de alguna manera solventar lo que a ellos, este, pues, necesitaban, lo que ellos querían, y pues también yo desarrollarme como persona. Entonces, pues bueno, esta imagen, este, nada más que están acomodadas de la actualidad, a más atrás. Entonces, esta imagen para mí es muy significativa. Si quieres la que sigues. Esta imagen para mí es muy significativa y se las comparto, porque es una sinergia que acabamos de formar en Querétaro. Ustedes van a ver ahí líderes de México, este, de San Juan del Río, y pues bueno, de Querétaro. Y es una sinergia que formamos para que justamente todas las personas puedan tener el producto cerca, ¿sí? Nosotros no contamos con una tienda, así como ustedes, donde hay todo, en Querétaro, este, pues siempre todo se ha movido por medio del marketing. O sea, que pedimos acá, nos llegan los paquetes, la gente espera. Y pues ahorita hicimos sinergia para poder llegar a este resultado. Tener un espacio donde la gente pueda ir, donde se pueda capacitar, y donde también se pueda llevar o surtir lo que son sus pedidos. Este, yo muy agradecida con estas maravillosas mujeres, las que están ahí para no omitir ningún hombre, porque pues de la Universidad de Liderazgo, que ustedes saben que también estuvimos aquí, nace esta plática, y esto ahora se convierte en un sueño más, una realidad, de que estamos ya trabajando para, este, en pro de tener un espacio como el de ustedes, donde tengamos todo el producto para que la persona se suja, ¿no? Entonces les digo, este, apenas tenemos un mes, justo en estos días estamos cumpliendo un mes, de que abrimos, y pues es una imagen muy significativa, porque yo soñaba con eso, pero decía, pues no, yo mucho tiempo lo tuve en la casa de mi mamá, y ahorita por cuestión de su edad ya no nos puede ayudar, y pues nos quedamos y nada, ¿no? Este, yo andaba, entregaba en los estacionamientos, en algunas plazas y todo, pero pues siempre se necesita un espacio donde la gente te ubique, y pues para que también tenga más credibilidad en el producto. Entonces, en el mes de mayo, este sueño se convierte en realidad, porque no era nada más mi sueño, era el mío, bueno, era el de las chicas de San Juan, el mío, y pues apoyados ahí con el Grupo de México, pues logramos esta maravillosa fusión. Ay, qué padre, ¿eh? Bueno, con esto, este, yo también les, pues ahora sí que les invito a que independientemente de la red que seamos, de la línea que seamos, hagamos equipo. Me encantó el eslogan del Neobita Fe, Unidos somos más fuertes, porque nosotros lo estamos viviendo. Entonces, platicando ya todas, decíamos, pues es que todas teníamos la misma idea, la misma inquietud, pero nunca nos habíamos sentado a decir, pues bueno, vamos a juntarnos, y ahorita pues este es el resultado. Entonces, gracias por, pues ahora sí que por haber llegado a esto, y muy emocionada y muy feliz de estar viendo estos resultados. Y pues bueno, les quiero compartir la manera como desarrollo el negocio. Este, pues bueno, tenemos por ahí la, cuando es el cumpleaños de alguien, pues festejarle, dependiendo la zona, porque también hay quien nos queda más lejos, invitarles a comer o hacerles un pastelito. Les digo ahí para muestra más de un botón, entregándole un estacionamiento. También me gusta trabajar en las comunidades, también trabajamos los centros nutrimitas. Entonces, pues, bueno, ahí es el día que fuimos a ver, si se fijan, ahí no se alcanza mucho, pero ahí se renta, ¿no?, el local que se rentó. Y pues son las maravillosas mujeres que forman parte del grupo, un collage que se hizo para el Día de la Mujer, ahora sí que agradeciendo a cada una de ellas su aportación. Y pues esta foto, también el año pasado, en el 14 aniversario de Neovita, pues se les dio un pequeño detalle. Aquí estamos en un cerrito bastante lejano, donde hasta allá llega Neovita. Y pues esta foto apenas de ayer, si se fijan, pues es una foto de nuestros inicios, yo creo que por ahí como del 2008, por así que cuando nosotros empezábamos a hacer negocio con Neovita, desde ayer o de encierro. Sí, desde hace unos añitos. Y pues bueno, como les decía, las diferentes maneras de llevar el producto, el negocio a las diferentes personas. Y pues bueno, también llega la pandemia, y pues hay que innovar, y pues ahora sí que con la ayuda de nuestros líderes, también empezamos a trabajar la parte de la virtualidad, para que no se perdiera pues esa conexión con nuestros distribuidores, y poder seguir en contacto. Y pues aquí les digo, festejando el 14 aniversario. Y pues bueno, esta es una foto que a mí en lo personal, todas me gustan mucho, pero yo a lo que quiero llegar con esto, es que es una foto donde está plasmada todo lo que Neovita te ofrece. ¿Sí? Neovita nos ofrece la oportunidad desde irte de viaje, estar en excelentes hoteles, porque cuando vamos al Neovita ves que bárbaro, cómo nos consienten. Y tenemos ahora sí que la oportunidad o el panorama tan amplio de que si tú realmente te comprometes y te entregas a tu trabajo y a tu negocio, pues vas a empezar a disfrutar de todo esto, ¿no? Yo jamás me imaginé ahora sí que todos los lugares que iba a conocer, todo lo que iba a recorrer, y menos que me avisaran 10 días antes, ¿verdad? Que me iba a ir y en avión y estar aquí. Yo decía, ¡ay, qué padre Pablo! Que dice, sí, llevo en una hora, hora y media. Y hoy dije, ¡guau! Alguna vez lo vi como un sueño y hoy también es una realidad. El estar aquí con ustedes es un gran sueño, todo mi agradecimiento, porque puedes vivir un maravilloso momento que Neovita nos permite y que les digo igual, la playa, los eventos, todo, todo es una magia y es una sinergia donde realmente todos conectamos, porque tenemos lo mismo en común. Ir por un resultado, ir por la salud de las personas y hacer un cambio en la calidad de vida de cada uno de ellos. Y pues bueno, si se fijan, pues desde estar en plazas comerciales, aquí me festejaron mi cumpleaños, pero también en las pláticas caseras, en las comunidades, entonces todo, todo, todo forma parte de nuestro negocio y de nuestro crecimiento. Ahora también andamos impulsionando en el mundo de las carreras, ahí con la hidrosofía, entonces les digo, todo es parte de que tú vayas creando y haciéndote hábil para buscar la estrategia de hasta dónde puedes llegar con tu negocio. Y pues bueno, esta foto es como más de este, ya de un poquito más de tiempo atrás, este, incluso pues alguna persona que está aquí en la foto ya no nos acompaña, ya partió de nosotros, pero son momentos muy, este, pues ahora sí que muy gratos, donde aquí nos llevamos a las distribuidoras al mar y me preguntaban, oye, ¿cuántos tenemos que llevar? Yo no sé si Pablo se acuerda, pero nos dijo, pues nada más para los recuerditos, porque desde que ustedes salen ya todo está apagado. Entonces el ver sus caras, de ellas felices, emocionadas en el mar, así como los niños, así cuando andan bien, bien felices y todo, es algo que la verdad no tiene precio. Entonces este tipo de incentivos, más que todo, yo por eso siempre les digo, es mi familia Neovita, porque todos esos lazos se convierten en que ya no es un distribuidor, ya no es un número, es parte de ti y es parte de tu familia. Y eso es lo que hace también que la gente tenga muchísimos años contigo. Y pues bueno, también sin dejar a un lado, este, la parte de, ya vimos lo que es la parte profesional, la parte del negocio, pero también una parte de mi vida que la disfruto mucho y que este negocio me ha permitido pues estar con ellos a la par, haciendo equipo y todo, pues es mi faceta de amor. Este, mis pequeños, cuando yo llegué a Neovita, pues eran más chiquitos y solo tenía dos y hasta con eso Neovita me regaló un tercero, ¿verdad? Me regaló un tercero porque pues también es por ahí este, resultado de alguna mezcla de productos, ya otro día lo platicaremos, es el testimonio de salud. Este, y pues bueno, el estar realizando mi labor con Neovita, pues me permite estar con ellos, me permite tener el tiempo también para lo que a ellos les gusta, a ellos les agrada y pues también llevarlos a los lugares que luego nos piden que los llevemos, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que es, es mi familia, mis tres tesoros, este, dos grandes y uno más pequeñito y pues bueno, son mi motor y mi motivo que es el que me hace todos los días estar ahí, este, pues ahora sí que es impulso de ir por más. Y pues bueno, es también parte de lo que como familia vivimos, que Neovita nos ha permitido, este, disfrutar de vacaciones, ir a lugares, este, perderte, aquí en este lugar no hay señal, entonces das de cuenta que tú llegas y aunque ahí te estén buscando, el teléfono esté sonando, no hay señal, entonces pues también el hecho de dos, tres días irte a ese lugar donde no hay señal, pues eso ahora sí que es un gran regalo porque pues ahora sí que te desconectas totalmente del mundo, ¿no? Más ahorita que estamos tan pegados a la virtualidad, pues Cancún y pues también un maravilloso regalo que yo nunca me imaginé, este, poderle pagar a mi hija una carrera en una universidad privada y pues gracias a Neovita estudió su licenciatura y pues ahora sí que este, es todo lo que Neovita nos ha, nos ha dado y pues bueno, también desde empezar con un pequeño, un pequeño matiz en el 2007 justamente, bueno, 2008, el matiz modelo 2008 hasta pues bueno, la última adquisición y mía. Y esta foto es muy especial, por eso se las traje, porque ella es una de mis distribuidoras, Blanquita, y pues Blanquita hace dos años, este, ahí por las fechas del día de mi cumpleaños me dio este regalo, me dijo que, este, que andaba, que andaba pensando en comprar un coche, entonces tuvimos una reunión y pues me llegó ya en el coche, entonces este, pues es una, una satisfacción muy grande porque, sí, te emociona ahora sí que tus logros, pero cuando tú ya ves que tu gente empieza a lograr también, este, sus sueños, ahora sí que es una recompensa y una emoción todavía mayor, porque pues estás, ahora sí que dejando algo en ello, ¿no? entonces esta foto es muy significativa porque pues también es mi hija del negocio logrando su, su coche, ¿no? Entonces, este, y pues bueno, miren el carro está cambiando, ¿sí? nos gusta mucho trabajar en las comunidades y pues bueno, esta es una de las comunidades que trabajamos con Blanquita, este, es un lugar hermoso, pero sí para que lleguen a algo complicado, y pues miren el carrito anda hasta allá y regularmente yo siempre soy chofer, pero ahí ya me toca el recopiloto, entonces también es una, ahora sí que una emoción muy grande todos estos logros que tú vas viendo. Y pues bueno, este, esta frase también me gustó mucho, nos la puso Neovita y dice que en las peores crisis están las mejores oportunidades y que tu genio y tu creatividad te va a llevar al éxito. Entonces, en cada uno de ustedes está el potencial de transformar esas excusas, esos no puedo, esos no sé, esos, pues todo lo que a veces pasa por nuestra mente, pero podemos nosotros hacer esa transformación y realmente verlo como una oportunidad, porque eso sí nadie lo puede hacer por ti, ni aunque Pablo quiera, ni tu patrocinador, ni nadie, eso sí depende de cada uno de nosotros. A veces decimos es que donde yo vivo no hay nadie, es que a mí todos me dicen que no, pero alguna estrategia puedes crear y puedes adoptar para que tú empieces a generar un resultado, ¿sale? Entonces, pues bueno, con estas imágenes yo espero, y con lo que les platiqué, espero haberles, pues ahora sí quedado una muestra de que realmente el producto funciona, pero que también el negocio es una excelente alternativa para que ustedes puedan ir por sus sueños. Les digo, yo jamás en la vida me imaginé que iba a tener todos estos beneficios, que iba a recorrer todos los lugares que he recorrido y que todo ha sido gracias a que Neovita me lo ha permitido. Yo soy una eterna enamorada de los viajes, pero anteriormente, pues nada más, antes ni por, como ahorita, que puedes hacer tu viaje virtual, antes pues nada más los veías en las revistas y todo, pero pues mira, realmente cuando tú tienes un compromiso con tus sueños, con tus metas, se logran cosas increíbles. No les traje más fotos porque no teníamos mucho tiempo, pero pues ayer que las estaba seleccionando, otra vez, ahora sí que vino a mi mente y recordé tantos momentos maravillosos que lo que falta, pues ahora sí que sería tiempo para tantos recuerdos, pero pues es para que ustedes vean que realmente se puede lograr y que vayan por tus sueños, se atrevan y que a veces aunque nos dicen es que estás loco, nadie cree en ti, siempre, siempre, siempre va a haber alguien que va a creer en ti. Yo le agradezco aquí a este, a este señor que me dijo Isabel tú puedes y miren hasta dónde he llegado. Entonces todo mi agradecimiento Pablo por todo, todo, toda tu confianza siempre y pues bueno, vamos por más, es el compromiso. y muy bien, vamos a ver con la pregunta Isabel, con esto despedimos nuestra transmisión de Facebook y en vivo, vamos a decirle adiós allá a toda la familia Neovita y un fuerte aplauso también para todos los que siguieron la transmisión en vivo, gracias Mario por apoyarnos con la cuestión técnica y bueno, pues nada más nos quedamos aquí de manera presencial unos minutitos más para agradecerte Isabel en verdad